Como un homenaje a la muerte, la librería universitaria inauguró la exposición colectiva Muerte Chiquita, la cual exhibe 55 calaveras de diversos diseños y presentaciones. La muestra la inauguró el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio. Estas obras son realizadas por 40 creadores de diferentes disciplinas y estará abierta a todo el público hasta el 31 de octubre.